Hola mis amores, buenos días y hoy los saludo con mucha alegría, con mucho amor. Felices de recibir este mes de abril, un mes que planetariamente está siendo retador, un mes que planetariamente nos está invitando al cambio, a la transformación, a la renovación. Un mes que será de agua y el agua representa la limpieza, la fluidez y también la abundancia. Un mes que nos va a permitir sanar mucho las emociones. Es un buen mes energéticamente, independientemente de todo lo que se esté moviendo a nivel planetario con el tema pues de la pandemia, pero energéticamente y astrológicamente este va a ser un mes maravilloso. Precisamente porque nos va a ayudar a avanzar mentalmente, creando entonces una buena disposición sobre todo para evolucionar. Este mes es un mes de muchísima evolución, es un tiempo sobre todo para sanar la comunicación, las relaciones y ser supremamente auténticos. A nivel energético entonces ya sabemos que el planeta está supremamente sensible y como tal debemos cuidarnos mucho en la manera en como nosotros sentimos porque recuerden que somos un solo ser, un sentimiento negativo, un pensamiento negativo frente a los demás, frente a la situación, lo que hace es que pueden lentecer los procesos de evolución que todos como planeta estamos viviendo. Entonces es un tiempo para que estemos muy cuidadosos de nuestra emoción, para que estemos meditando, para que estemos orando, para que estemos agradeciendo, transformando nuestra energía mental y emocional. Un mes para trabajar el centro emocional. Entonces, mis amores, nos invito a que estemos súper conscientes, súper observantes, trabajando mucho esa energía del cuerpo, cansándonos, haciendo cosas que nos gusten, por ejemplo, bailar, conectar con el arte, todas aquellas cosas que son muy alineadas con la esencia del ser. Hacer yoga, escribir, bueno, todas esas cosas lindas que nos conectan con la esencia, con lo que nos llena el alma. Vamos a empezar entonces signo por signo, para que de esa manera entonces saquemos lápiz y papel y vayamos apuntando todas esas cosas. Empezamos con el signo de Aries. Aries, tienes un mes muy bonito, un mes para tomar decisiones claras y contundentes, decisiones que venías postergando. Será un mes de mucho optimismo y mucha esperanza. Y es importante que canalices la energía a través del arte. Pintar, así sea, mandalas, hacer cursos virtuales para que aprendas a colorear, modelar, trabajar con arcilla, todas esas cosas que te permitan traer todos esos sueños y todas esas cositas que necesitas concretar y materializar a este plano tierra. Para el signo de Tauro, tenemos entonces un mes muy bonito, es un mes de puras realizaciones sentimentales. Llega el amor, el amor contundente. Empiezas a reconocer que has realizado un trabajo de mucha seguridad interior. Y ese trabajo de seguridad interior te va a permitir avanzar en gran medida desde un nivel de mucha fidelidad, felicidad y autenticidad. Eso que quiere decir, que como vas a estar muy conectado con tu ser, en tu energía y en tu luz, entonces va a ser posible que tú puedas expresar lo que sientes, que puedas enfrentar, que puedas decirle a las personas lo que quieres y lo que no quieres. Será un mes muy alineado para sanar la pareja, para sanar el amor, para limar asperezas. Es un mes de mucha luz, es un mes que está completamente alineado con la sanación y con la reconciliación. Así que mi amigo Tauro, pues vamos con todo a reconocer esas relaciones que necesitamos sanar para que nos dispongamos a perdonar todo el daño consciente o inconsciente que hayamos podido recibir y al mismo tiempo que pidamos perdón por el daño consciente o inconsciente que nosotros hayamos podido generar en las demás personas. Para el signo de Géminis, este mes es de mucha intensidad y de grandes impactos. Necesitas estar muy centrado emocionalmente porque vas a tener sorpresas, noticias, pero va a ser una etapa muy maravillosa. Es muy importante que manejes mucho el tema emocional. Ojo con tomarte las cosas a personal, no interprete las cosas de la peor manera. Te vas a estar preparando mucho para una activación económica que va a mostrar su gran expansión en el mes de mayo, pero que desde este mes empieza a generar pinitos y movimientos bien importantes. El signo de Cáncer, tenemos tiempos de nuevas experiencias, tienes que tener mucho control emocional, vas a desestructurar y va a llegar la verdad, entonces es muy bueno porque eso va a permitir que se den soluciones a nivel de relaciones. Vas a sacar adelante tus proyectos económicos, tienes que tener mucho cuidado con la manera como inviertes el dinero, que no vayas a malgastar. Para el signo de Leo, es un mes de gran comprensión y claridad. Tu actitud es la que determina los resultados que obtengas, así que eso es muy importante que lo tengas presente, porque dependiendo de ese nivel energético, el amor y el carisma con el que lleves a cabo las cosas, es que se va a manifestar ese éxito. Es un tiempo para poner punto final a todo aquello con lo que no estés alineado, con lo que no te sientas cómodo, para que todo se transforme de manera positiva y abra ese espacio para que llegue lo nuevo y que llegue lo mejor. Para el signo de Virgo, este es un mes muy entusiasta, es un mes muy dinámico, es un mes optimista, vas a tener muchas revelaciones en los sueños y eso me gusta muchísimo, porque todo este proceso a nivel de los sueños te va a permitir aprender a ensoñar, ir a un nivel mayor, sanar a través de los sueños, aprender a través de los sueños y si estás súper concentrado y pasas la tarea de escribir esos sueños, vas a encontrar revelaciones súper importantes, copia, copia todos esos sueños, porque incluso los seres de luz pueden darte clases a través de los sueños. Tu autoconfianza te va a permitir sacar adelante planes y proyectos que venías adelantando en pareja, entonces es muy bonito porque va a ser un tiempo también como de mucha autorealización, de mucho autorreconocimiento y amor. Para el signo de Libra, tu palabra es efectiva y se alinea con muchas cosas bonitas a nivel personal. debes actuar despacio, con cautela, desde el nivel económico, porque puedes tener un gran desborde, si observa, aquí te salió la cartica del arcángel Uriel y si observa, entonces nuevo empleo, buenas remuneraciones, pero eso no implica que tengas que gastar un montón, debes hacer uso eficiente de los recursos. Seguimos con el signo de Scorpion, que es un tiempo de apertura mental, de enfrentar nuevas realidades, debes meditar mucho en casa, tu energía debes cuidarla muchísimo en estos tiempos, en causarla, hacer yoga, puedes hacer abdominales, ojo con gastar en exceso. Y hay algo muy bonito, es que se observan muchas reconciliaciones a nivel de amor, a nivel de pareja, eso me gusta, porque estas reconciliaciones lo que hacen, es que permiten un avance y una evolución bien bonita. Y esta evolución lo que hace, es que generemos un desarrollo de conciencia, que además impulsa el planeta. El signo de Sagitario, nos muestra aquí los angelitos, giro positivo en tu realidad afectiva, deseas, debes ser muy cumplido, y hacer todas las cosas a buen tiempo, a nivel laboral, porque tienes muchos ojos, puestos sobre ti, así que debes dar lo mejor de ti, mantener el centro, hacer tu trabajo lo mejor posible, y no engancharte emocionalmente con nadie. Llegan nuevos proyectos y propuestas para ti, de amigos, conocidos y personas del pasado, siempre tienes que definir bien los objetivos económicos, y ajustarlos a tu realidad existente. ¿Por qué es importante esto, mis amores Sagitario? Porque hay veces puede ser en este mes muy impulsivo, y tomar decisiones aceleradas, debido a tu incomodidad laboral, y de pronto, en ese afán, no tomamos las decisiones acertadas o adecuadas, eso no nos permite avanzar, y por el contrario, hacemos un revés, que no quiero que se presente. Capricornio, mis amores, viene un tiempo muy bonito, viene un tiempo donde tendrás un respiro a todo nivel, vas a entender muchas cosas, que hasta ahora no entendías, y con las que estabas peleando, mentalmente, energéticamente, emocionalmente, se abre un panorama muy bonito, la situación laboral y económica, se van a manifestar, de una manera muy positiva, debes trabajar la seguridad interna, los celos, el control, si tanto a nivel de pareja, como a nivel laboral, porque eso te puede generar un desgaste, bien grande, bien importante, y estos desgastes, lo que hacen es, es generarte un sabotaje, una creación a la inversa, entonces, vamos a trabajar mucho esa parte, no te dejes llevar por los impulsos emocionales, ten cuidado con la palabra, y que esta palabra siempre, 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 sea supremamente amorosa, para que todos los caminos, se sigan abriendo, como se vienen abriendo hasta ahora, signo de acuario, cambiamos drásticamente tus planes, eso te dicen los angelitos, para acuario, hay un proceso muy bonito, porque hay una reinvención, hay una energía de renovación, la vas a enfrentar súper feliz, vas a tener, cosas que tú dices, como Dios mío, nunca me imaginé vivir esto, pero eso es muy bonito, porque eso te va a abrir, la mente, la energía, te va a abrir el corazón, se abren, se abren, portales también, de amor verdadero, y eso está muy bonito, porque, cuando abres el amor verdadero, te permite conectar la pareja, pero también el amor hacia ti, el amor propio, el amor incondicional, el reconocerte, elevar la autoestima, que tú acuario, sabes que necesitas mucho trabajar, todo ese tema de validación, y conectar con esa energía de amor verdadero, va a ser demasiado, demasiado vital, y finalmente entonces, para el signo de Pisces, por fin está llegando a tu vida, el tiempo de la abundancia, tan esperada para ti, sale acá el amado arcángel Jofiel, el arcángel Uriel, y es una etapa de acción, y de reacción, pero no de pensar y de actuar a lo loco, sino de llevar a cabo, acciones claras y coherentes, en luz, acciones que nos permitan, ser eficientes, efectivos, y materializar coherentemente, vendrán desafíos, si, depende que puedas conectar esa abundancia, de tu centro emocional, y de cómo puedas recibir los regalos, que llegan del universo, debes mantener arriba el ánimo, y el optimismo, hacer mucha meditación, trabajar mucho el arte, sobre todo el baile, la danza, el canto, e incluso tocar un instrumento, bueno mis amores, estos son todos los signos, los doce signos del Zodíaco, y el horóscopo de los ángeles, y los arcángeles, sabemos, que a nivel global, a nivel general, este es un tiempo maravilloso, para trabajar las relaciones, este mes, nos van a estar acompañando, el arcángel, el chamuel, sobre todo, a nivel, pues como general, pero ya sabemos, que cada signo, tiene sus características, y tiene sus recomendaciones, específicas, que recomiendo para todos, en general, como se va a dar, un trabajo a nivel de relaciones, es un trabajo a nivel de amor, entonces, hacernos muchos bañitos, con rosas rojas, canela y champaña, trabajar mucho el hoponopono, trabajar mucho la gratitud, reconocer lo que representa el otro, desde las emociones que genera, para reconocerlo como un maestro, este es un tiempo de abrazarnos, por favor, vamos a trabajar, y a practicar la medicina del abrazo, todos los días, con cada miembro de la familia, nos vamos a abrazar, contados un minutico, así sea, con cronómetro abrazados, y mientras estamos abrazados, nos vamos a dar las gracias, gracias porque estás acá, gracias porque haces parte de mi vida, gracias porque enriqueces mi vida, vamos a hacerlo de esa manera, porque estamos generando una transformación a nivel global, elevando el nivel de amor, y esto nos va a permitir avanzar muchísimo, 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 así que mis amores, disfruten mucho este mes, disfrutemos mucho estos regalos que nos trae la madre tierra, aprovechemos las aguas que trae el planeta tierra, para limpiarnos, nivelar nuestras emociones, para que estemos a punto en nosotros, para que nivelemos ese plexo solar, para que estos masculinos de amor, que nos acompañan en nuestra existencia, también estén muy nivelados, y que energéticamente podamos avanzar, para que evolucionemos de la mejor manera, les envío un abrazo grande, grande, recuerden realizar las meditaciones, entrar a las clases de live, que está muy interesante, ya vamos en Chakra Corazón, y estamos aprendiendo muchísimo, y nos amo profundamente, Dios los bendiga, y un abrazo lleno, lleno, lleno de alas de colores, chao, blé, lleno de alas de colores,